Amados hermanos, es absolutamente precioso el texto del Evangelio y sin embargo en esta ocasión quisiera invitarlos a hacer una reflexión sobre la primera lectura. Como escuchamos fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué interesa esta lectura? ¿Por qué la subrayamos? ¿Por qué nos muestra lo que podríamos llamar el momento de transición en la autoridad? Efectivamente, ¿quién era autoridad en el pueblo de Dios según el Antiguo Testamento? Obviamente el Consejo de los Ancianos presidido por el Sumo Sacerdote. Ese Consejo de Ancianos era conocido como el Sanedrín. El Sanedrín era la suprema autoridad y quien presidía al Sanedrín era la cabeza visible del pueblo de Dios. Así que eso tenemos por un lado, pero por otro lado ¿qué tenemos? Tenemos a los Apóstoles y entre ellos a Pedro. Usted ve para dónde voy yo. Tenemos la autoridad antigua que son los Sumos Sacerdotes, los Ancianos y por otro lado tenemos la nueva autoridad que está en los Apóstoles y singularmente en la persona de Pedro. Hay que preguntarse por qué nosotros que creemos en la Palabra de Dios, por qué nosotros que creemos en Cristo, tenemos como suprema autoridad no al Sanedrín ni al Sumo Sacerdote de la Antigua Alianza. Por supuesto que quienes a nosotros nos presiden son los Apóstoles, es decir, los sucesores de los Apóstoles que son nuestros Obispos y dentro de ellos singularmente el sucesor de Pedro, es decir, el Papa. ¿Cómo se dio esa transición? ¿Cómo perdió autoridad esa antigua presidencia, esa antigua autoridad judía? ¿Por qué perdió autoridad? ¿Y cómo es eso de que hay una nueva autoridad? Para muchas personas esta ni siquiera es una pregunta. Para nosotros sí lo es y es muy importante porque esto es lo que nos va a dar nuestra identidad como nuevo pueblo de Dios. Dicho de otra manera, lo que estamos viendo en la primera lectura es la transición del antiguo al nuevo pueblo de Dios por vía de ese cambio en la autoridad. Eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a responder dos preguntas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo se desautorizó ese consejo de ancianos? ¿Y cómo cobró autoridad este grupo de Apóstoles presididos por Pedro? ¿Cómo se dieron esos procesos? Esta no es una discusión o no es un estudio puramente académico o bíblico. El tema de la autoridad es absolutamente clave hoy y es clave porque los papás están perdiendo autoridad frente a los hijos y a veces no saben qué hacer frente a los hijos. Está sucediendo porque en muchísimos países la gente siente ya no indiferencia, sino abierto desprecio hacia las autoridades. Es realmente un tópico eso de burlarse de los políticos. Parecen ridículos. Incluso en naciones de larguísima tradición política, democrática y de gran cultura, como por decir un solo ejemplo, Francia, el nivel de desprecio, el nivel de desaprobación hacia el actual presidente es una cosa que termina por darle a uno prácticamente lástima. También dentro de la iglesia esto ha sucedido y también nos hemos dado cuenta que algunas de las fallas que cometieron aquellos sumos sacerdotes hacen que la iglesia pierda autoridad. Autoridad que también significa capacidad de influencia. Debemos darnos cuenta de que hay fuerzas que están ganando más influencia en nuestra época y fuerzas que están perdiendo influencia. En su conjunto, por ejemplo, la vida religiosa está perdiendo influencia, la vida consagrada está perdiendo influencia, pero hay nuevas fuerzas que están cobrando una gran influencia. Entonces, por ejemplo, hay una señorita de nombre Greta y apellido que no recuerdo. Ella es prácticamente una adolescente. Ella es oriunda de Suecia y donde aparezca Greta hay micrófonos, hay cámaras, todo el mundo escucha, muchas jovencitas ya quieren ser como Greta. Esta chica habla sobre el tema ecológico y es una fuerza impresionante. Yo no me imagino el liderazgo, si ella hace las cosas bien, yo no me imagino el liderazgo, la autoridad que tendrá Greta de aquí a unos años. Creo que no tiene 15 años todavía, a lo sumo tendrá esa edad y en este momento pues ya la saludó el Papa, ya prácticamente ha hablado ante naciones, el Parlamento de la Unión Europea le pone cuidado. O sea, si hay autoridades que están surgiendo. Esas autoridades a veces hoy no se llaman autoridades, se llaman, por ejemplo, capacidad de influencia. Entonces, esto nos lleva a pensar en otras personas que también tienen una gran autoridad, una gran influencia. De hecho, los llaman así con la palabra en inglés, influencers. ¿Quiénes son los influencers? Los influencers son, por ejemplo, aquellas personas que echan un chiste y lo escuchan millones y millones y millones de personas, es decir, la gente que está en redes sociales. Por eso digo que este tema de la autoridad, que está relacionado con otras palabras como influencia, poder, liderazgo, tiene que interesarnos muchísimo a nosotros, porque nosotros, de alguna manera, sentimos vivo el encargo de ser presencia de Cristo y presencia del Evangelio de Cristo, para llevar la buena noticia a muchas naciones. Así que nos interesa el tema de la influencia, el tema del poder, el tema del impacto, la relevancia. Todo esto nos interesa muchísimo y por eso esta reflexión. Bueno, ¿cómo perdieron poder, influencia, autoridad aquellos del Consejo de los Ancianos? Podemos verlo en la primera lectura. Ellos empiezan a hablar a los apóstoles, entre ellos a Pedro y les dice, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese, ese Jesús. Les hemos prohibido enseñar. O sea, hemos ejercido nuestra autoridad y les prohibimos enseñar en nombre de Jesús. Esa es la primera frase. Segundo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Eso significa, ustedes son los influencers. Nosotros tenemos el poder, pero ustedes son los influencers. ¿Qué está pasando aquí? Y luego dice, quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Cada una de estas tres frases que dicen los sumos sacerdotes demuestra tres graves errores de los que hay que aprender. Uno tiene que ver los errores y tiene que aprender, porque repito, esto interesa a los predicadores, a los profesores, a los padres de familia. Mejor dicho, nos interesa a todos los que queremos hacer algún bien más allá de nosotros mismos. Primer error que ellos cometen, o digamos el más grande error, es que ellos no reconocen su propia responsabilidad. Quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre, dicen ellos. No señor, no es que queremos hacerlos responsables, es que ustedes son responsables. Y de hecho eso es lo que responde. Pedro y los otros apóstoles replicaron. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte. Entonces, ¿dónde se pierde la autoridad? Primer aspecto gravísimo en el que se pierde la autoridad. Cuando usted trafica con la mentira y usted no admite su responsabilidad, su autoridad se va al piso. En el momento en el que usted hace pactos con la mentira, en el momento en el que usted se disfraza de mentira para mantener su autoridad, usted no está manteniendo la autoridad, usted la está perdiendo. Entonces, lo primero es esto. Solo existe verdadera autoridad, solo existe verdadero poder a través de la verdad. Esto es tan cierto que no hace mucho leí una entrevista que le hacían a uno de los más grandes youtubers. Esta gente que tiene una tremenda influencia, millones y millones de seguidores a través de YouTube. Le preguntaban y él decía, y él decía que para él, la primera norma y casi la única norma que él había seguido dentro de su estilo, ciertamente él no está predicando el Evangelio de Cristo, él tiene otras cosas de las que suele hablar. Pero él decía, una cosa que es fundamental para mí y para mis seguidores, es que decía él, yo soy auténtico. Es decir, yo les presento mi vida como es. Entonces, el día que se despierta así de mal las pulgas, entonces agarra el celular y entonces dice, hoy me siento muy aburrido, la vida me parece un asco, pero ¿saben qué? De todas maneras me voy a despertar, me voy a terminar de despertar, me voy a levantar. ¿Y saben otra cosa? Con este trasnocho tan horrible, los quiero muchísimo. Manda ese mensaje. Ese mensaje dura menos de un minuto. Es un mensaje que no es gran cosa, o sea, eso no tiene gran contenido, eso no tiene una verdad maravillosa, pero sí tiene otro tipo de verdad y es la autenticidad de una vida que se presenta como es. Lo ficticio, lo aparente, lo que es pura fachada no convence y no tiene autoridad. Entonces, primer principio, la autoridad se funda sobre la verdad. Si Cristo ha tenido un impacto realmente transformante en usted, si usted no puede vivir sin Cristo, si usted se le nota que Cristo es el centro de su amor, eso sale, eso sale, eso cautiva, eso mueve. Si Cristo no tiene ese nivel de impacto en usted y usted pretende impactar muchísimo a la gente, entonces usted termina siendo fachada y usted pierde influencia y usted pierde autoridad. Bueno, ¿y en qué nota la gente que yo, por ejemplo, amo a Cristo? ¿En qué nota la gente que Cristo es el centro mío? Hombre, se nota de muchas maneras, se nota, entre otras cosas, por la expresión de su rostro, de sus ojos, el tono de su voz, porque es que no es lo mismo hablar de lo que usted ama que hablar de lo que usted no ama. Tome usted, por ejemplo, a una gran gerente. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas que son grandes gerentes y tienen así grandes puestos y responsabilidades. Escuche a una señora de esas que es una gran gerente hablando de su trabajo. Y luego pregúntele, perdón que le cambie el tema, ¿cómo siguió su hijo? Que supe que estaba muy enfermo. Le cambia el tono, le cambia la cara, le cambia la sonrisa, le cambia todo. Porque ahora ya no está hablando de lo que hay que hacer, está hablando de un amor que tiene aquí. Ay, mi hijito, usted viera lo que le ha pasado, mi chinito. Antes era la gerente que estaba diciendo, mire, aquí tenemos los cuadros de crecimiento, esta es la mejor inversión. En el fondo ella está haciendo un papel. Pero cuando va a hablar de su hijito que ha estado enfermito, le cambia todo. El amor se nota, la verdad se nota. Y si queremos tener impacto desde Cristo, lo primero es que Cristo tenga impacto en nosotros. Que Cristo cambie radicalmente cosas de tu vida, muchas, pero muchas cosas de tu vida. Porque cuantas más cosas haya cambiado Cristo en tu vida, mayor ha sido su impacto. Y eso se nota cuando tú predicas. Entonces, ellos estaban en la mentira. Ustedes quieren hacernos responsables. No, no, papito, eso no es que queremos hacernos responsables, que ustedes son los responsables. Fíjate esto otro. Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Cuál es el error que cometen aquí? Que en vez de cuestionarse ellos, ¿por qué la gente le está poniendo cuidado a la noticia de un crucificado? En vez de cuestionarse ellos, cuestionan hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la segunda norma de la verdadera autoridad? Aprenda a cuestionarse usted. Sitúe la pregunta no solamente hacia afuera. Porque el problema que tenemos es ese. Que entonces al sacerdote no le llega a la gente a la parroquia y entonces empieza a criticar a la gente. Es que la gente se ha vuelto perezosa. Es que ahora las familias no creen. Es que... Y la culpa está allá. ¿Y por qué no se cuestiona usted, hermano? Cuestiónese usted. ¿Qué está sucediendo dentro de nosotros? Ellos sitúan el cuestionamiento afuera. El problema está allá. Sí, tal vez hay problemas allá. Pero ¿por qué no mira usted también hacia adentro? Entonces, ¿cuál es la segunda norma para adquirir y conservar verdadera autoridad? Aprenda usted a cuestionarse. Aprenda usted a preguntarse. Ustedes recuerdan esa frase que se ha vuelto tan famosa de Santa Teresa de Calcuta. Cuando le preguntan, ¿usted qué cambiaría en la iglesia? Ustedes saben la respuesta que ella dio. Me cambiaría yo. Esa es la verdadera autoridad. Y es muy interesante como una religiosa que nunca tuvo grandes puestos de nada en el conjunto de la sociedad fue escuchada y sigue siendo escuchada por millones de personas. Millones. Eso es tener autoridad. Es una de las más grandes influencers de tiempos recientes. Y eso que en la época de ella prácticamente las redes sociales estaban en embrión. Entonces, primera norma de autoridad. Verdad, autenticidad. Si quieres tener impacto en la gente, ojo con el impacto de Cristo en ti. Segunda, es necesario, es indispensable. Es necesario e indispensable que tú aprendas a cuestionarte, a mirar hacia adentro. ¿Y qué fue lo otro que ellos dijeron? O sea que las tres frases de ellos las hemos analizado al revés, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que ellos dijeron? Les hemos prohibido enseñar. Es decir, ellos creen que la simple acción disciplinaria, ellos creen que el simple garrote es muestra de autoridad. Todos sabemos que cuando una persona en una discusión empieza a gritar, quiere decir que se le acabaron las razones. Todos sabemos que cuando un gobierno pone a la policía y al ejército en la calle, es cuando está más débil. Es decir, cuanto más grande el garrote, menor la autoridad. Y esto tiene que también ser una enseñanza para nosotros. Estos sumos sacerdotes creían que, como ya les prohibimos, y no solo les prohibimos, sino que ahora les vamos a dar otra paliza. Y les dieron otra paliza a los sacerdotes, les dieron otra paliza a los apóstoles. ¿Y qué pasó? ¿De qué sirvió esa paliza? Salieron los apóstoles gozosos de haber sufrido por Cristo. ¡Se perdió la paliza! Cuanto más grande el garrote, cuanto más tengas que gritar, cuanto más tengas que exponerte, más se muestra que estás perdiendo autoridad. Entonces, la verdadera autoridad recurre menos y menos a la fuerza y recurre más y más a la convicción y, sobre todo, detrás de la convicción, el amor. Si las personas logran sentirse amadas, renovadas, refrescadas, sanadas con lo que tú estás diciendo, no tienes ni siquiera que levantar la voz. No se te olvide, en una discusión empezó a perder el que empezó a gritar. Entonces, tres normas claves sobre la autoridad que creo que son útiles en muchísimos escenarios, en el orden en el que las presentamos en esta homilía. Primero, necesitamos verdad y para nosotros cristianos eso significa impacto cada vez mayor de Cristo en nosotros. Eso no se puede fingir. Eso no funciona fingido. Segundo, es necesario aprender a cuestionarse. Los problemas no solamente están afuera. Casi siempre el comienzo de las soluciones está en nosotros. Y tercero, no le creas a los garrotes, no le creas a los simples medios de represión. Son la señal de que ya te estás agrietando. Hay que creer en la capacidad de convicción, hay que creer en la capacidad de amor, hay que creer en el que despierta confianza. Y resulta que eso era exactamente lo que estaban haciendo los apóstoles. Mientras que estos repartían, como decimos en Colombia, fuete, mientras que estos repartían fuete y castigo, los apóstoles repartían milagros, misericordia y sanación. Y ya se sabe quién ganó. Demos gracias a Dios por estas enseñanzas y que los que estamos aquí presentes podamos aprender cómo darte dentro de nosotros mismos para poder impactar en el nombre del Señor y para bien de todos nuestra sociedad y nuestro tiempo. Así sea. Gracias.